This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi gorrin, jodit, si te hago un FaceTap Yo quiero money, lo quiero, quiero ASAP Quiero, quiero, quiero ASAP This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi gorrin, jodit, si te hago un FaceTap Yo quiero money, puta, lo quiero ASAP Lo quiero, quiero, quiero ASAP God damn, esto es que se cree listo Deje su body en el piso Yo tengo el ice cream, como granizo Acá la pava se calienta con la pistola Puse mi cup, bugando el flu Ready to shoot, yeah Sara más bada que toda tu crew Están buscando fama, no tienen el look Le pincho la prensa, parece voodoo Yo estoy con tu mamá bailando en el club, ey Creep up, te dejamos como Nisman Llegamos con regalo, hijo de puta, Mary Christmas Tienes ser rapero, no me voy a tirar un freestyle Está lleno de gatos y yo repartiendo whiska Tengo la receta de la metan fetas Y eso feca, reza en fa que le despecha Estoy de gira por el barrio y mañana tengo fecha Pero me pongo viola si la doce no sospecha This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi girl, ring hotes y tag un face-up Yo quiero money, puta, lo quiero ASAP, yeah Lo quiero, quiero, quiero ASAP This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi girl, ring hotes y tag un face-up Yo quiero money, puta, lo quiero ASAP, yeah Lo quiero, quiero, quiero ASAP Con la Jose Mop, fumando ese dab Si me traen dope, se gana mi love Joven sin amor, 1, 3, 1, 2, fuck the cop Que se sienten Robocop Tienen 4G y les traen 2, se cagan en boss Por terrible toys, me quieres coger Le digo ahora no, en el backstage De su mierda show, que mierda su show No me llama na' Te cobro el envío, se ha pedido ya A estos bobos ya los vi y te ha perdido ya Sé que dancing work, lo pa' laburar En el party entro como jaque árabe No estoy medicado y ando con el jarabe Y cada vez ando cada vez más flex Y a la vez ando engordando rex Big rex, bitch This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi girl, ring hotes y tag un face-up Yo quiero money, lo quiero, quiero ASAP Quiero, quiero, quiero ASAP This bitch is funny, baby, te corro el make-up Tengo mi girl, ring hotes y tag un face-up Yo quiero money, puta, lo quiero ASAP Lo quiero, quiero, quiero ASAP Yo quiero ASAP